La Banda de Conciertos Lleva su nombre Anteriormente Banda Sucre Cuando él fue director de la banda Él estuvo varios años Al frente de la dirección de la banda Sí, bastantes años Cuando se va El previsto de los raskings Asume el abuelino la dirección Se llama Banda Sucre Se llama Banda Sucre A la muerte del maestro Mejía, que creo que fue en el año 63 Entonces al año creo Su hijo José Ramón Aranguren Que asume la dirección Le da el nombre del maestro Mejía Del maestro Mejía La responsabilidad del maestro Logelino en la dirección de la banda Debe haber sido fuerte De trabajar con tantos músicos Y llevar la batuta de una institución musical Como la banda Pero esa experiencia también la viviste tú Tú fuiste director de la banda Sí, cuando se jubila el profesor Luchar Macaferri Yo ya era su director Porque él me pidió que yo fuera Su director de la banda Yo lo quería porque yo estaba más interesado En los estudios de flauta Pero no sé Macaferri No sé por qué decidió que yo Que él quería Sí, en su dirección de la banda Y a raíz de Cuando yo regreso a Italia Él se jubila No me encargo inmediatamente Si no llega Gregory Carreño acá Muy bien Trujillo Y está unos dos, tres años Como director de la banda Se va Y luego regresa Se encarga de la Escuela de Música de Valera Y de la Coral Filarmónica del Estado Trujillo Entonces ahí sí asumo yo La dirección De la banda ¿Y qué año fue eso? Eso fue en el año 78 78, sí En el año 78 Hasta el 92 Que me jubilo yo también De la banda ¿Cómo fue tu interacción Con estos músicos? Muy bien De una vez haber estado allí Compartiendo atril En una silla Después pararte con la batuta ¿Cómo fue esa experiencia? Siempre hay una diferencia Porque ya Como compañero de atril Pues hay una Una cuestión De más camaradería Claro, por supuesto Y bueno Ya cuando pasa a un nivel directivo Pues ya es otra Otra cosa ¿Tu primer concierto Te acuerdas Cuando te paraste Por primera vez Con esa batuta Con el público allí Estrenándote con los directores? Con un susto tremendo Sí, en la Plaza Sucre Por cierto ¿Te acuerdas ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue eso, Antonio? Bueno, no Y lo había hecho ya Como su director Me encargó una vez Macafé Se ausentó Y lo hice esa vez En la Plaza Sucre Años 70 ¿Y qué? En 76 Por ahí Algo así Bien fuerte ¿No esa experiencia? Muy fuerte Eso no ves nada Ves ahí un monstruo De mi cabeza Y tú Bueno, ando ahí Bueno Pero bueno Muy bonito Y más que todo Segué La soledad Contar con la solidaridad De los músicos Porque entiende Que estás ahí Por primera vez Y te prestan Toda la colaboración Posible Y te la ponen fácil Claro Que algunos Se las ponen Es difícil Ah, sí Cómo no Pero conmigo Yo tuve una experiencia Fabulosa Como director de la banda Porque Hubo mucha Charmonía En esa época En la banda Pero ahorita Bueno Ya los músicos Tenían otra actitud Pero creo No sé Corrígeme tú Que en la época De Laudelino En esa época Cuando un músico Se descarreglaba Hasta como preso Como que lo podía mandar Porque Laudelino Tenía un policía Tenía hasta Tenía esa atribución Sí, porque el director De La Banda Era como un dictador Es más Cuenta que En Falcón Creo que había un director Que ensayaba Con un revólver En el atril La batuta en una mano La batuta en una mano Y el revólver en la otra Porque los músicos Eran tremendos Debe haber sonado muy bien En esa banda Sí, seguro ¿Quién sabe? Por el miedo Me decías Que iniciaste Que te iniciaste En la banda Como director ¿En qué año Fue que nos comentaste? Como director Propiamente A raíz de la jubilación Muy exigente Ahí tenía que estudiar Todo el mundo Porque llegaba A los ensayos Y preguntaba Uno por uno Lo ponía A ver la parte Solo ahí Muy buen director Excelente músico Excelente trompetista Por supuesto Y yo pues En ese sentido Continuar un poco Esa labor De adquirir Repertorio nuevo Para la banda ¿Quién te sustituye A ti en la banda Como flautista? ¿Quién asume El puesto Que tú tenías allí? Rafael Sarmiento Y en cuanto A la sinfónica Después Se funda aquí La orquesta sinfónica Del estado Otro día Se funda La orquesta sinfónica Con músicos Ya que teníamos Una experiencia Más todos estos Muchachos Que estaban formando En los núcleos De la orquesta juvenil En la escuela de música Y se funda La orquesta sinfónica En el año 90 Comienza Pues la actividad De la orquesta sinfónica Con Gregorio Carreño Y Jorge Carrillo Como directores Estaban los dos allí Sí Bueno y hasta hoy Pues Una de las instituciones Emblemáticas De la Junto a la banda De la Toda esta actividad musical Hoy en día Antonio En la parte musical ¿Qué estás haciendo? Ahora sigo tocando En la sinfónica Sigo tocando En la flauta En la sinfónica Y estoy de coordinador De la orquesta juvenil Del núcleo Trujillo Coordinando pues La actividad De todos estos Talentosos muchachos Que la integran Tú estás Como coordinador En las funciones Que cumplía antes El maestro El maestro Macafé Macafé Acuérdate que Aquí habían dos núcleos Que después se integran Uno solo Uno funcionaba acá Y el otro Que comenzó En el año 78 Con el profesor Jorge Carrillo Y el profesor Macafé Eso gracias a Dios Se unificó Y ahora pues Se está haciendo Una labor Realmente Muy positiva Este núcleo de acá Que funcionó Allí arriba Por años En el núcleo de la juvenil Que funcionó Arriba de la plaza Bolívar Pudiéramos decir Que es uno de los núcleos Más antiguos del país Sí, más antiguos Este junto con el de Lara Creo que son los más antiguos Y por supuesto Caracas Que fue Hay un movimiento Hoy en día Musical Que se ha inclinado mucho Por la música popular Nuestra venezolana Y los músicos Que han tenido De alguna forma Una formación Académica Han ido un poco más allá Y han hecho música venezolana Cuéntanos algo Tú has trabajado Has hecho esa música Tuvimos la oportunidad De hacerlo acá Con Acuérdate que estuvo aquí El maestro Pablo Camacaro Un tiempo Sí Viviendo acá Después de una actividad Que cumplió En otras partes Estuvo aquí residenciado Y formamos un grupo Con ese fin ¿No? Podríamos decir Como Integrándonos A esa nueva Nueva propuesta De la música venezolana ¿No? Con el instrumento Si se quiere Del mundo académico Para realzar La música venezolana Teniendo como Como Guía Pues Primero el grupo Raíces Que incursiona Y después Incursiona En este estilo Pues de hacer La música venezolana ¿Y son los precursores? Los precursores Y el grupo Raíces Creo que fue el primero Sí, sí Después está Que si el cuarteto Muy bien Los hermanos Naranjo Y los hermanos Delgado Esteve El grupo Burrufío Todos esos grupos Bueno, excelentes grupos Y nosotros aquí en Trujillo Pues comenzamos el grupo Óptimo Con Pablo Camacaro Hicimos una Estuvieron en un festival nacional ¿No? Festival nacional De los trabajadores De la enseñanza Lo así Y ganamos el primer El primer lugar Sí Después hicimos un disco También Y bueno Fue algo muy importante Muy satisfactorio Sí Creo que los músicos Que hoy en día Están instruyendo Académicamente Deben tener En cuenta Que nuestra música Es importante Muy importante Y no por ser música Venezolana Es música fácil de ejecutar O sea Tiene sus técnicas Y son Tremendos Que se pueden hacer Trabajos muy interesantes Hoy en día Hay trabajo Entonces es importante Que los que están hoy en día Incursionando en la música Que estén pendientes de eso Sí Y con esta música venezolana También hay que hacerlo Y de hecho lo están haciendo Entonces esos muchachos Se mueren por hacer un grupo Aparte de sus actividades académicas Y hay cantidad de grupos Que bueno No conocemos Se los escapan Y todo es inspirado en eso En ese trabajo De raíces De gurrufíos De cuarteto Fueron los Iniciaron Esta fiebre Por ir a los orígenes De la música venezolana Y elevarla Podríamos decir entonces Que tú estás en la música Has caminado Por todos estos géneros La música académica La música popular Hasta música bailable Hicimos en una época En los inicios En el liceo Recuerdo una semana Aniversaria del liceo Junto a otros compañeros Ahí como Pélez Bolívar Que tocaba el acordeón Germán Pacheco El abogado Germán Pacheco Yo comenzaba Con una flauta Bueno Los primeros 30 bolívares Que nos ganamos Fue con En la fiesta ¿Para el grupo O para cada uno? Para cada uno Cosas muy Recuerdos muy bellos En verdad Antonio Después de De bueno Lo que hemos conversado Que mucha gente Te conoce Antonio Porque tú tienes Una historia En la música Y de alguna manera Has sido protagonista De una etapa Importante de la música Pero sería importante Llevarles un mensaje A esta juventud Que bien sea Que esté ya Incursionando en la música O no ¿Qué les pudiéramos Decir a ellos? Que se animen Que se animen A integrar A las escuelas De música Que vayan A los núcleos De la orquesta Nacional Juvenil Pues están totalmente Con las puertas abiertas Para que Porque hay mucho talento Mucho talento Y lo que hay Es que encaminarlo Y fíjate como El éxito que ha tenido Los movimientos juveniles A nivel mundial Increíble Como se han formado Directores nuevos Directores Instrumentistas geniales Que ya inclusive Trabajan en otra Orquesta de fama ¿Quién iba a pensar Que un muchacho Venezolano Iba a integrar La fila armónica De Berlín Pues la fila De contrabajo O Gustavo Dudamel Ganar un concurso De dirección Aunque orquestala A nivel mundial Una cosa increíble Y bueno Y el talento Pues De la juventud El mensaje es ese Que se integren Que ahora tiene mucha facilidad Porque hace 25, 30 años Era muy difícil Había que ir a Caracas Lo más inmediato Era Caracas Era muy difícil Hacerse una carrera profesional Ahora no Lo pueden hacer En cualquier rincón De Venezuela Entonces es el mensaje Que asistan a los Núcleos de la orquesta Escuelas de música Antonio Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Gracias a ti Un placer Y a ustedes amigos Muchísimas gracias Esperamos que el programa Ha sido del agrado Y nos veremos En una próxima oportunidad Cuando estemos conversando Con otro de estos Grandes artistas venezolanos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!